Ah no mames esta morra se ve bien buena Oh what's up guys Un tip breve Ya se que tu piensas que eres a toda madres en el gym Eres uno de los mas mamados que conoces que estas bien fuego Pero no puedes decir eso ni pensar eso Si siempre andas en tu pinche celular entre series La mayoria tenemos esa maña Hacemos nuestra serie todo chingon Agarramos nuestro celular Tu piensas que estas descansando poquito Yo tambien cuando agaro mi celular pienso Ok nomas este mensaje y listo Enfócate en tu entrenamiento Guarda tu celular O ponle la musica Y si te sale una cancion que no te agrada Pues te jodes La dejas tocar Porque simplemente buscando una nueva cancion Ahí se te pueden desaparecer Dos minutos y medio El chiste es descansar lo adecuado para ti Y lo adecuado para ti Trust me Se te va a desaparecer con este pinche celular Ok? So tu puedes ser el mas mamado del pinche mundo No, that doesn't make sense No eres el mas mamado del pinche mundo Porque todos los pros guardan esta madre Y no andan con su celular entre cada serie Alright? Y yo tambien tengo que quitarme esta maña Porque nos jode nuestras rutinas a todos Alright? Alright Alright? Alright?